En el marco de las rutas de la transformación, gobierno en movimiento, ahora en el municipio de Tezontepec de Aldama, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que estas giras de trabajo, además de fomentar la cercanía con la gente, contribuyen a la detección de padecimientos importantes como el cáncer de mama. Ahí, el mandatario llamó a aprovechar la feria de los servicios con estudios de mastografía completamente gratuitos, luego de señalar que se trata de una localidad con una alta incidencia en esta enfermedad y donde reveló que gracias a estas acciones ha sido posible la detección oportuna de 171 casos que ya se encuentran en seguimiento. Hoy es una etapa más en las rutas de la transformación, que es un ejercicio que ha venido haciendo esta administración para poder acercar lo que es el ejercicio de gobierno con la población y siempre viene acompañado de una feria de servicios, motivo por el cual Menchaca Salazar reconoció la labor del personal médico, administrativo, enfermería, jóvenes y personal médico hacen un gran esfuerzo en recorrer cada rincón del estado. Además, insistió en que su administración trabaja en otras estrategias que limiten la migración y aumenten las inversiones. Concretamente, para Tezontepec de Aldama, el gobernador atestiguó la entrega de 291 tarjetas bancarias de los programas apoyo para el bienestar y el desarrollo y bienestar de madres solteras, a través de las cuales se dispresarán más de dos millones quinientos sesenta mil pesos. Respecto a la infraestructura pública en el municipio, Menchaca Salazar señaló que en este municipio se realizan pavimentaciones que fueron gestionadas por parte del programa Construye tu Camino en las comunidades de Panuaya y Santa María Nativitas a Tengo, con una inversión de seis millones ochocientos doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos. En lo que respecta a las obras concluidas, se encuentran pavimentaciones hidráulicas en las localidades de Presas, Colonia San Juan y Tenango, alcanzando en su conjunto un monto de inversión que ronda los siete millones de pesos. De igual forma, anunció que se llevará a cabo la pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución San Gabriel a Tengo a Chichilco, gracias a la utilización de más de doce millones de pesos, a los que se suman uno punto cinco millones de pesos para la edificación de doce cuartos dormitorios. Además, Julio Menchaca Salazar destacó la conclusión de la ampliación del sistema de agua potable en sus etapas dos y tres de cinco, en la localidad de San Gabriel, alcanzando una inversión de seis millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos. Asimismo, se anunció la conclusión de este sistema de agua potable, teniendo un gasto programado de más de siete punto cinco millones de pesos y además se desarrollará el sistema de agua potable Universidad Panoaya, contando con un presupuesto de ochocientos setenta y un mil pesos. Y para atender las necesidades del sector agrícola, el gobernador encabezó diversas entregas regionales del programa por la dignificación del campo hidalguense, consistente en la dotación de hijuelos de maguey, semillas certificadas de avena y de maíz, así como vientres ovinos, alcanzando a beneficiar a ochocientas cuarenta y dos personas a partir de una inversión que alcanza los ocho millones cuatrocientos setenta y un mil pesos. Al respecto, el alcalde de Tezuntepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, aseveró que para este municipio es de gran relevancia la presencia periódica del gobernador a través de las rutas de la transformación, pues ello da el respaldo necesario a cada ayuntamiento para alcanzar el objetivo de subsanar las necesidades y carencias de la población. Raúl Lozano Cano, subsecretario de Infraestructura Pública, subrayó que la región de Tula está conformada por diez municipios, destinando a ella más de cuatrocientos cuarenta y un millones de pesos para el mejoramiento de carreteras, caminos y distintas obras de infraestructura hídrica, mientras que la titular de la Secretaría de Salud, Vanessa Escalante Arroyo, resaltó que en el municipio de Tezuntepec de Aldama, durante la actual administración, se han atendido de manera histórica cinco centros de salud, invirtiendo casi tres millones de pesos para beneficio de más de dieciocho mil personas. Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, recordó que en esta demarcación se han entregado semillas certificadas, fertilizantes, equipamiento agrícola, ovino y porcino, así como distintos paquetes que contemplan a más de 550 beneficiarios. A ellos se sumó el titular de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, quien enfatizó que en breve iniciarán las dispersiones de los apoyos que brinda esta dependencia, así como la revisión en los padrones de personas beneficiarias que permitirá llegar hasta las familias que más lo necesitan. En su momento, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, dio cuenta que en la telesecundaria número 113 se construye un techado de usos múltiples con un valor de dos millones 481 mil pesos, que se suman a los 576 mil pesos para la rehabilitación de sanitarios en la escuela primaria de Mangas, mientras que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo de esta zona recibirá más de 209 mil pesos para el taller de enfermería. Finalmente, Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, informó que el gobernador supervisó la construcción del acceso panuaya Mangas, en donde se llevaron a cabo tres muestras que dan como resultado el cumplimiento de la calidad de materiales utilizados y con ello garantizar la durabilidad de esta vialidad. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.